Está lleno de agujeros y aún así contiene casi 70 litros de agua y alrededor de medio litro de ácido clórico. Tiene más proteínas que 30 kilos de cacahuetes. Tiene suficiente carbono para rellenar mil lápices y fósforo suficiente para formar las cabezas de 3.000 cerines. Lo que parece una colección de sustancias químicas en una bolsa que gotea es la estructura más compleja de nuestro planeta. El cuerpo humano. La guía máxima. El cuerpo humano. Cada día nacen 400.000 seres humanos. Y lo único que tenemos en común es la sorprendente máquina en la que vivimos. El cuerpo humano. Durante su vida respirará el equivalente a 10 millones de globos llenos de aire. Procesará casi 30 toneladas de comida. Y se agregará alrededor de 75 litros de lágrimas. Pero el ser humano no suele detenerse a pensar en la asombrosa tecnología que hay detrás de cada acción. En el mismo centro del cuerpo, por ejemplo, se encuentra una estructura muy ingeniosa. Es muy fuerte y sin embargo es ultraligera para que podamos movernos libremente. El esqueleto está formado por 206 huesos rígidos. Es una estructura que mantiene el cuerpo recto y forma una jaula protectora alrededor de los delicados órganos internos. El órgano más vulnerable del cuerpo recibe una tensión especial. El cerebro está protegido por 22 huesos soldados entre sí que forman un casco protector natural. Pero los huesos más duros del esqueleto son los que mejor funcionan. Cuando el cuerpo aterriza después de un enérgico salto, los huesos del fémur experimentan un impacto de casi media tonelada. Una fuerza que destrozaría el mismo granito. El fémur está diseñado para sobrevivir a esta clase de tratamiento. Los extremos del hueso tienen una estructura de panal y están formados por arcos y puntales. Estos dirigen las fuerzas del impacto hacia la sección media, más fuerte y compacta. Es esta estructura de panal la que hace al hueso duro y ligero a la vez. Este ejemplo del ingenio de la naturaleza inspiró a un ingeniero que trabajó en París a finales del año 1800. Quería construir la estructura más alta del mundo. El material más resistente que encontró fue el hierro, pero sabía que si utilizaba demasiado la estructura se desmoronaría por su propio peso. Siguiendo el ejemplo del fémur, el ingeniero utilizó el hierro solo donde debía dar consistencia a la estructura. Su nombre era Gustave Eiffel y su torre se convirtió en un ícono. Las vigas de hierro de la torre Eiffel, como los arcos y puntales del fémur, dirigen las fuerzas que actúan en la torre hacia la sección más fuerte. Las patas Pero a diferencia de la torre Eiffel, los huesos no están anclados en ningún lugar. Están en constante movimiento y tienen que soportar toda clase de tensiones y presiones. Cualquier impacto en el hueso desencadena una asombrosa reacción. El impacto moviliza un ejército de máquinas constructoras de hueso microscópicas. Donde se produce el impacto, estas células agregan una capa de sustancia líquida. Esta se endurece para reforzar la estructura. Las zonas sin tensiones no necesitan ser tan resistentes. Aquí las células destructoras de hueso utilizan ácido clorhídrico para disolver el hueso superfluo. Como un equipo de escultores, las células óseas remodelan constantemente el esqueleto para hacerlo más resistente donde lo necesita y ligero donde puede permitírselo. El cuerpo humano da unos 5 millones de pasos al año. Y cada uno de ellos contribuye a formar nuestros huesos. A cada acción le sucede una reacción. El ejercicio fortalece el esqueleto. Conducir un coche lo debilita. A lo largo de sus vidas, los seres humanos esculpen así sus propios esqueletos. Las células óseas trabajan tanto que cada persona obtiene una puesta a punto completa de su esqueleto cada 10 años. Así que cualquiera que sea su edad, su esqueleto nunca podrá tener más de 10 años. El mayor órgano del cuerpo pesa unos 4 kilos y cubre una zona de casi 2 metros cuadrados. Frotar lo hace que se escame llenando nuestras casas de polvo. Es la piel. La parte de la piel que está a la vista está compuesta de células muertas. Estas se superponen como cejas bien aseguradas, haciendo el cuerpo impermeable. La piel impide que la apreciada agua se escape y que las sustancias químicas daninas entren. Pero aparte de ser una barrera formidable, la piel tiene que ser flexible, a veces extremadamente adaptable. Las mujeres embarazadas producen una hormona que permite que su piel se estire dos veces su tamaño. Pero la piel no es solo una capa protectora inerte. Es un órgano activo con una función vital. La piel mantiene el cuerpo frío. Esta cámara sensitiva al calor muestra en rojo y amarillo las zonas más calientes de un cuerpo en acción. Durante un ejercicio fuerte, los músculos generan el calor suficiente para hervir varias tazas de café. Este calor dañaría fácilmente a los órganos internos, a menos que el cuerpo hiciera algo al respecto. Justo bajo la superficie de la piel, existen tres millones de unidades que controlan la temperatura. Son las glándulas sebáceas, cada una un tubo en espiral de un metro de largo, llenas de líquido. A medida que el cuerpo se calienta, el tubo se contrae y hace que las gotas de sudor afloren a la superficie de la piel. Cuando el sudor se evapora, reduce el calor corporal y enfría el cuerpo. Una persona que realiza un fuerte ejercicio físico puede expulsar un litro de sudor por hora. Para un órgano que utiliza la tecnología más avanzada, la piel es sorprendentemente robusta. Tejida bajo la superficie de la piel, hay una malla de duras fibras de colágeno. Una hebra de colágeno es más resistente que un cable de acero del mismo tamaño. Si a la piel le falta colágeno, se debilita. Esto no importa mucho hasta que nos vemos en una situación libre. Hace cuatro años, Billy Suer perdió el campeonato del mundo del peso ligero. Su piel le jugó una mala pasada. La verdad es que la pelea iba muy bien, pero tuve la mala suerte de hacerme dos cortes, uno sobre cada ojo. Y el árbitro tuvo que detener la pelea al final del octavo asalto. Perder el título debido a dos cortes en los ojos, es una forma injusta de acabar con una ilusión. Pero así es el boxeo. Billy ha intentado remediar la falta de colágeno en su piel, enriqueciendo su dieta y mediante tratamientos con rayos láser. Parece que funciona. Billy no se ha hecho ningún corte en sus últimas cuatro peleas. Pero su piel está a punto de enfrentarse a su prueba más dura. Al campeón del mundo, Stevie Johnston. Creo que ha llegado mi hora, y espero... No tener problemas con los cortes esta vez. Billy se hizo un corte en el tercer asalto. Siguió peleando solo para hacerse más cortes en sus ojos y nariz. Pero no fueron lo suficientemente serios para detener la pelea. Billy aguantó hasta el final, pero perdió el título por puntos. Es difícil de imaginar, pero con el tiempo los cortes de Billy se curarán. Esto es lo que hace que la piel sea tan singular. Cuando nos hacemos una herida, se cortan cientos de vasos sanguíneos, inundando la herida de sangre. Esto pone en marcha al equipo de socorro del cuerpo. Unas pequeñas células llamadas plaquetas se agrupan y forman tapones temporales que reducen la pérdida de sangre. Cadenas de proteínas forman una malla apretada que atrapa las células de la sangre. Y así se forma una postilla. La postilla se contrae, haciendo que los extremos de la herida se aproximen. Al final, la postilla se cae, dejando atrás una tira de piel nueva. Este es Billy tres meses después de la pelea. El cuerpo humano parece romper todas las reglas de la ingeniería. Es muy resistente y, sin embargo, se mantiene en pie gracias a unos cuantos centímetros cuadrados de piel y huesos. Esta es la razón por la que hemos desarrollado un sistema inteligente de caminar erguidos. Pero debemos aprender a utilizarlo. Una vez dominados los elementos rudimentarios, podemos poner a prueba nuestro sentido del equilibrio. Cuando doblamos un miembro, fuerzas microscópicas miden la tensión de los músculos para asegurarse de que no nos inclinamos demasiado. Los ojos toman referencias familiares, como el horizonte, para juzgar hacia qué lado se inclina el cuerpo. Pero la información más importante para el control del equilibrio procede del interior de nuestro cerebro. En el centro del oído interno se encuentran dos pequeños órganos en forma de saco. Cada saco contiene una sustancia gelatinosa cubierta de miles de cristales diminutos. Cuando inclinamos la cabeza, la gravedad empuja estos cristales hacia el suelo. El movimiento más ligero de estos cristales estimula a las células nerviosas que se encuentran en la gelatina para que emitan mensajes eléctricos. Esto informa al cerebro de qué lado nos estamos inclinando. Estos órganos son tan sensibles que podemos detectar un cambio de ángulo de la cabeza tan ligero como unos pocos mechones de pelo. El único límite de nuestro sistema de equilibrio es que necesita la gravedad para funcionar. Motor principal encendido. Cuatro, tres, dos, uno. Cohetes encendidos. Despegue. Cuando nos aventuramos en el espacio exterior, empezamos a experimentar problemas. Nuestros puntos de referencia verticales y horizontales no están donde nuestros ojos esperan encontrarlos. Los indicadores de presión de los músculos experimentan menos resistencia de la que están acostumbrados. Y sin la gravedad que los empuja, los cristales del oído interno dejan de enviar información veraz. Como resultado, el sistema de equilibrio deja de funcionar. Es una experiencia muy familiar para la doctora Ellen Baker, médico en tres misiones espaciales. Hasta que tu cuerpo deja de pesar. No sabes qué te va a pasar. No sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo. No sabes cómo vas a adaptarte a los cambios de dirección que experimenta tu cuerpo. Pero es muy emocionante. ¿Podría ver a mi paciente, por favor? Y a medida que transcurre la misión, ves que tus pies se apoyan en el suelo cada vez menos. Está bien. Los astronautas terminan acostumbrándose a que sus sensores del equilibrio les den información confusa y desconocida. Tras un corto periodo de tiempo en el espacio, el cuerpo humano se olvida de que está en una atmósfera sin gravedad y aprende a moverse sin ella. Y este es un problema cuando los astronautas regresan a la Tierra. Aterrizaje. Ha concluido una misión perfecta. Me resultó más difícil el viaje de vuelta que el de ida. Las sensaciones normales al mover la cabeza no son tales. Por ejemplo, cada vez que giraba la cabeza atrás y adelante, sentía que mi cuerpo también se movía para atrás y hacia adelante. Y algunas personas tienen la misma sensación cuando inclinan la cabeza hacia adelante. Sienten que se van a caer. Tardé unas seis o siete horas en acostumbrarme a andar sin sentirme mareada. Creo que todo el mundo tiene ese tipo de problemas a distinto nivel cuando regresan. Los astronautas experimentan una sensación parecida al mareo en alta mar cuando regresan a la gravedad porque las señales que les llegan de sus cristales del oído que ya se han despertado no se corresponden con lo que sus ojos les dicen. Esto les confunde y desorienta. Todo astronauta experimenta una pérdida del sentido del equilibrio o andar curioso tras su regreso a la Tierra. Si les observa al andar bajo la lanzadera, por ejemplo, mientras intentan girar por las esquinas, dan pasos muy cortos y se agarran a ellas con su rodilla o codo. Muchos experimentan una curiosa ilusión cuando suben unas escaleras tras un viaje espacial. No sienten que suben por las escaleras, sino que están bajando por ellas. ¿Siente que sabe cuándo está erguida? Creo que sí. Creo que ahora estoy yendo hacia atrás. Y ahora siento que me estoy inclinando hacia adelante. Ha comprobado que el oído interno es el órgano más afectado. Bien. ¿Está bien? Sí. Bien. Cuanto más tiempo se pasa en ingravidez, el cuerpo tardará más en readaptarse a la gravedad. Un astronauta puede tardar semanas en superar las náuseas y la desorientación. Esta es una simulación de la última creación de la NASA. Un viaje tripulado a Marte. Tan pronto como aterrice, la tripulación tendrá que adaptarse a la gravedad del planeta, que es la mitad de la de la Tierra, pero suficiente para causar problemas. Las alteraciones que experimentan al aterrizar les colocan en un alto nivel de riesgo de sufrir una caída. Y si alguien se cayese y se hiciera daño en la superficie de Marte, podría desbaratar la misión. O podría afectar al accidentado durante mucho tiempo y tener unas consecuencias nefastas. Con el hospital más cercano a seis meses de distancia, cualquier herida sería catastrófica. La NASA quiere resolver este problema recordando a los astronautas qué se siente con la gravedad. Su objetivo es procurarles una gravedad artificial, girándoles en una especie de centrifugadora durante breves periodos durante el vuelo. Cuando aterricen estarán preparados para ponerse a trabajar, sin el riesgo de sufrir desorientación. Cuando apliquemos esta terapia y los astronautas lleguen a Marte, estos serán capaces de caminar erguidos, sin tener que esperar de dos a cuatro semanas para adaptarse a ese ambiente. Quizá el instrumento más sofisticado de la naturaleza sea algo que no valoramos mucho. La mano del hombre. Solo nos acordamos de ella cuando necesita mantenimiento, pero la mano es una pieza de ingeniería mecánica única. Contiene más partes móviles controladas por más músculos que ninguna otra estructura del cuerpo. Esta es la razón por la que la mano puede realizar una enorme variedad de movimientos. Es capaz de aplicar la fuerza bruta y a la vez una finura asombrosa. Pero la mano no ha sido siempre tan versátil. Ha evolucionado. Esta es Lucy, nuestro antepasado más antiguo conocido. Todo lo que queda de ella son unos cuantos huesos fosilizados. Así que al investigar la evolución de la mano humana, la doctora Marcy de la Universidad de Arizona tuvo que utilizar a un voluntario y sensores informatizados para hacerse una imagen de cómo Lucy usaba sus manos para hacer herramientas. Bien, Lucy debió tener unos músculos muy similares a los nuestros, probablemente la misma masa muscular que poseemos. Y estos músculos debieron tener suficiente sujección para que pudiera agarrar objetos con fuerza, porque en la construcción de herramientas se requiere sostener la herramienta con una mano y golpearla con la otra e impedir que se nos escape de la mano. En la NASA, varios ingenieros han logrado en cinco años lo que la naturaleza ha tardado millones de años en conseguir. Han construido una mano robótica capaz de hacer casi todo lo que puede hacer la mano humana. La mano de la NASA formará un día parte de un robot astronauta que realizará sofisticadas tareas de mantenimiento fuera de la nave. Se necesita un ejército de ordenadores para controlar los componentes mecánicos de la mano, pero se necesita una pieza más sofisticada de hardware para guiarla por control remoto. La mente humana. Hay un número infinito de posibles situaciones en las que es necesario utilizar la mano. Esta enorme tarea pone en apuros incluso al ordenador más potente. En realidad pasamos la mayor parte de nuestra infancia enseñando a nuestra mente cómo utilizar las manos. Solo para abrir una lata de conservas, la mente tiene que enviar millones de señales nerviosas a las manos cada segundo, mientras simultáneamente coordina una multitud de diversas funciones corporales. El cerebro es capaz de hacerlo gracias a que procesa la información de forma única. Divide el trabajo entre sus 100 billones de células y a la vez cada una se comunica con otras 10.000 a través de una red de conexiones eléctricas. Para hacerse una idea de la escala de este sistema, imaginen que hacen una llamada telefónica. Ahora imaginen que llaman por teléfono a todos sus conocidos. Ahora imaginen que cada ciudadano de una ciudad tan grande como Nueva York llama a todos los nombres que figuran en el distinto telefónico. ¿Y si ocurriera lo mismo en todas las ciudades del mundo? ¿Cuánto tiempo se tardaría? ¿Cuántas conexiones se harían? Estas se acercarían al número de conexiones que la mente activa por su vida. Y las hace en silencio. Pero el cerebro no solo está confinado a 1.400 centímetros cúbicos de espacio dentro del cráneo. La mente es capaz de experimentar toda clase de situaciones a través de los sentidos. El sentido del tacto se vale de 5 millones de receptores sensoriales que viven en el interior de la piel. Cada pelo contiene un nervio en su raíz tan sensible que está ya a la más mínima presión. El sentido del oído cuenta con unos tejidos especiales de cartílago situados a ambos lados de la cabeza. Las ondas sonoras que entran por el oído hacen vibrar el tímpano a diferentes frecuencias, de acuerdo a la localización del sonido. Esto nos ayuda a saber de dónde procede. La superficie de la lengua dispone de 9.000 detectores químicos. Estas yemas gustativas requieren tan solo de unas cuantas moléculas de sustancia para detectar si un sabor es dulce, salado, amargo o ácido. El radar de los sentidos se extiende incluso más allá del cuerpo humano. Podemos distinguir unos 10.000 olores diferentes que el lenguaje no puede describir. ¿Cómo describiría el olor de una tarde soleada? ¿O de un niño recién nacido? Estamos literalmente bañados en olores, ya que las moléculas olfativas están flotando a nuestro alrededor todo el tiempo. Cada respiración envía millones de estas moléculas al interior de la nariz. Las moléculas que respiramos llegan hasta una pequeña zona en la parte superior de nuestra nariz. Esta zona está llena de millones de células nerviosas, capaces de registrar los olores. Las moléculas olfativas se disuelven en la mucosidad pegajosa que rodea los extremos de estas células. Cada terminación nerviosa está cubierta de pequeños receptores que reaccionan solo a un tipo específico de molécula. Una vez que estas moléculas quedan atrapadas en el receptor correcto, desencadenan impulsos eléctricos. Estas señales llegan hasta la parte de nuestro cerebro que controla las emociones y la memoria. Esto explica por qué ciertos olores nos traen a la memoria recuerdos e influyen en nuestro estado de ánimo. Esta parte consciente de nuestra mente traslada todas estas señales eléctricas desde la nariz hacia lo que percibimos como olor. Así que al final, olemos con nuestras mentes. El cerebro juega también un papel importante en el sentido de la vista. Este sentido ocupa mayor espacio que el resto de los sentidos dentro de nuestro cerebro. Una imagen que golpea la retina desencadena una onda de actividad eléctrica que viaja a través del nervio óptico hasta llegar al cerebro. En fracciones de segundo, la mente es capaz de dividir esta tormenta eléctrica en fragmentos separados de información para el color, ángulo, forma, movimiento o profundidad. Al final, el cerebro reconstruye los elementos individuales en un conjunto que podemos entender. El neurobiólogo John Cronley Dillon está intentando conseguir algo que parece un milagro. Hacer que los ciegos vean. La inspiración le llegó a partir de una fuente poco común. Hace mucho tiempo se descubrió que si se le cortaba el nervio óptico a un ped de colores y se esperaban unos meses, éste volvía a crecer. El millón de fibras nerviosas que habían sido amputadas volvían al cerebro y se conectaban al cerebro. La pregunta es, ¿por qué puede el pez hacerlo y nosotros no? Hay muchos laboratorios en todo el mundo que están investigando este tema y de hecho parece ser posible estimular el crecimiento, lo cual es muy alentador, pero todavía queda mucho camino por recorrer. El objetivo del profesor Cronley Dillon es dar con un sistema alternativo y en saque la parte del cerebro que utilizamos para la visión puede ser entrenada para adaptarse a una información sonora especial. Es probable que límites entre los diferentes sentidos no estén tan marcados como siempre hemos pensado. Hay determinados centros visuales del cerebro que reciben información del sistema auditivo. En la Universidad de Manchester, Cronley Dillon está intentando enseñar a gente ciega a reconocer imágenes a través del sonido. Por ejemplo, este pez o este caballo. A las líneas horizontales les da un sonido y el tono depende de su altura. A las verticales les da otro. A las diagonales otro. Y si la imagen se simplifica en un dibujo de líneas, este tiene un sonido característico. La imagen puede ser dividida en secciones más simples o tocada en su conjunto. Bien, tengo aquí un número de imágenes de escenas tomadas en esta zona. Pero lo que voy a hacer es dejar que escuchéis la sintonía completa para toda la escena. Bien, han escuchado lo que ha tocado toda la pieza. ¿Puede decirme lo que cree que es? Creo que la mayor parte del dibujo consiste en un gran edificio porque se oyen todas las líneas verticales que indican que hay muchas ventanas. Así es. A la izquierda y derecha del edificio tiene que estar en primer plano porque parecen más grandes en cierta forma. Así que imagino que el árbol debe estar a la derecha y a la izquierda ¿podría hallarse el esbozo de quizá otro edificio? Sí, eso es. El principal objetivo del profesor Cronley Dillon es que la persona pueda llevar una cámara conectada a un ordenador que simplificaría las escenas y procuraría la sintonía musical apropiada actuando como ayuda como lo hace el perro guía o el bastón. Es una forma de tocar el mundo que es lo que hacen nuestros ojos. Tocan el mundo para nosotros a cierta distancia. Es cierto que el tacto hace eso por nosotros pero con un bastón se está limitado a la distancia del propio brazo. Es un medio de suministrar información a la que hoy día no tiene acceso una persona ciega. El cerebro es capaz de adaptarse y aprender nuevas habilidades porque a diferencia del hardware del ordenador aquel no permanece inmóvil sino que tiene una naturaleza fluida. Imaginen que el cerebro es un lago y que cualquier experiencia es un guijarro que arrojamos al agua. Las ondas eléctricas se expanden por el cerebro como las ondas del lago. Ondas diferentes confluyen y forman nuevos dibujos. La superficie del lago está en constante cambio. Es lo mismo que le pasa al cerebro que está continuamente renovándose. Cada pensamiento, cada emoción pueden crear una nueva conexión o reforzar una ya existente. Así es como aprendemos. Detrás de toda esta actividad hay un ejército de máquinas microscópicas responsables no sólo de las acciones cerebrales sino de todos los procesos corporales. El ser humano está formado por unos 50 trillones de células. Boyce Resver escritor científico convertido en biólogo como se ha centrado en la investigación de las maravillas de la célula. La piel está formada por células. El corazón está formado por células los músculos que se encargan del movimiento del cuerpo. Todos ellos están constituidos por células incluyendo el cerebro que envía señales eléctricas de una célula a otra para que podamos pensar. Todos esos tipos diferentes de células funcionan básicamente de la misma forma. Si observamos el interior de la célula veremos que tiene el mismo tipo de estructura. Dentro de una sola célula hay cientos de estaciones eléctricas, fábricas de proteínas, plantas de reciclaje y autopistas de transporte. El núcleo es el centro de control de la célula. Contiene ADN en nuestro proyecto de vida que informa a la célula de cómo organizar su infraestructura. La pared exterior de la célula le permite apropiarse de las sustancias que necesita para estar viva. Las células atrapan estos materiales del exterior y los embalan en unas diminutas burbujas de carga llamadas vesículas. La burbuja viaja en una especie de vagón del tamaño de una molécula que está enganchado a una de las vías monorraíles en miniatura que constituyen la red del transporte de la célula. Normalmente las burbujas llegan a su destino en unos segundos pero en las células más grandes que se extienden desde la espina dorsal a los dedos del pie el viaje puede durar cuatro días. Cada burbuja lleva un código una dirección química que la guía a un lugar particular. Cuando alcanza su objetivo quizá un lisosoma una de las muchas plantas de reciclaje de la célula se sale de la vía y vacía su carga. El trabajo de esta planta de reciclaje es destruir esta materia prima y convertirla en bloques de construcción más pequeños que la célula utiliza para crecer. Las instrucciones que se encuentran en las células empezando por el desarrollo del embrión informan a cada célula de cómo cambiar para tomar una nueva función. Las células también controlan nuestras actividades. Si hay una herida las células la perciben y mandarán mensajes a otras células para que acudan a reparar el daño así que todo esto mantiene la estabilidad del cuerpo permanentemente. Sin embargo a veces nuestras células no se comportan como esperamos y son incapaces de reparar los daños que sufre nuestro cuerpo. Hace 10 años un gran aficionado a los deportes Son Sarrasín se cortó la pierna. Desgraciadamente la herida estuvo infectada durante tanto tiempo que las células de la piel de Son no pudieron crecer y curar la herida. Resulta muy molesto cuando te haces una herida y una zona de tu piel no se cura como debiera. Si te cortas la mano o la cara todo vuelve a crecer cuando las células comprenden que ha habido un daño. Pero eso no ocurría en mi pierna. Así que intentaron aplicarme un injerto de piel el cual falló. Lo intentaron de nuevo y fallaron. Esta es la razón por la que tomaron unas medidas diferentes. Son es una de las 3.000 personas que ha recibido un tratamiento revolucionario. Un injerto de piel artificial. Cientos de compañías de biotecnología han confiado en el poder de la célula para crecer desde cero. Las mejores células son las del prepucio circuncidado de bebés recién nacidos porque se multiplican rápidamente. Las células de un solo prepucio pueden hacer crecer el equivalente a un campo de fútbol de piel. Esta es una muestra de la última generación de piel artificial llamada apligraf. No tiene pelo ni glándulas sudoríparas pero está llena de células jóvenes y vigorosas. Su pierna tiene buen aspecto. Creo que ha empequeñecido desde su última visita. La voy a medir. Ahora mide 55 milímetros. Así que se ha recuperado casi una mitad en el último mes y debería estar curada en un 80% desde que colocamos el apligraf. He enseñado a las células de mi piel a crecer cuando no lo habían hecho durante mucho tiempo. He experimentado un proceso curativo sorprendente. Parece ser que las células son los bloques constructores fundamentales de la vida. Si es así ¿qué más pueden aprender los científicos sobre la vida estudiando estas células? Todo sobre lo que hemos hablado parece explicarse y entenderse en términos de química y física. Así que la siguiente pregunta es ¿y qué pasa con la conciencia? Ya sabe este tema parece algo misterioso ¿puede explicarse tan solo a través de procesos naturales? La mayoría de los científicos dicen que sí que es algo natural pero indudablemente esta va a ser una de las últimas fronteras en el estudio del funcionamiento de la vida al nivel más básico. ¿podría ser verdad que nuestros sorprendentes cuerpos no son sino el resultado de factores físicos y químicos? Aunque algún día nuestros pensamientos puedan ser explicados en términos de células y moléculas hay algo que está más allá del campo de la ciencia y es cómo vivimos nuestra vida. Nuestras experiencias y memorias nos hacen ser quienes somos habitantes únicos de la máquina más compleja de la naturaleza el cuerpo humano. Gracias por ver el video.